El 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro, recordando a Domingo Fautino Sarmiento, un sanjuanino que bregó por la educación y la creación de las escuelas normales en Argentina, para lograr la formación de buenos maestros en nuestro país. Sarmiento vio en la educación la clave de cualquier esperanza y sembró la patria de escuelas. Cada beso, cada abrazo, cada saludo nos viene bien, nos reconforta. Lo necesitamos para seguir luchando, porque creemos que todos los maestros pueden modificar el futuro para que los niños construyan un mundo mejor. Hoy estamos en una situación especial y nuestros maestros no pueden recibir esos besos, esos abrazos de sus alumnos. Es por eso que queremos dejarles un nimo al alma. Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida. Hola mamá, feliz día de maestro, te queremos mucho. Feliz día, señor Lala. Te quiero mucho. Feliz día, Nona. Feliz día, Nona. Feliz día, Nona. Te quiero mucho. Feliz día, Nona. Que la pasen bien todos y que lo vivan felizmente hoy. Hola señor Marianela, te quiero desear un muy feliz día del maestro, gracias por ser tan buena y cariñosa, te mando un beso grande, te quiero mucho. Hola mamá, solo queríamos decirte que estamos muy orgullosos de vos, del recorrido que hiciste, de todo el esfuerzo, para llegar a un estar, creemos que te lo mereces y por eso te deseamos un feliz día. Te queremos mucho. Y te mandamos un beso muy grande. Este mensaje es para la señorita directora, te quiero mucho señor Betty, feliz día del maestro, chao. Y a veces se hace difícil o imposible recuperarles. Como si no hubiese tiempo, me quedará un momento, voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. Hola mami, espero que estés bien. Te deseo un feliz día del maestro. Aprovecho también para agradecerte que seas una maestra de tiempo completo para mí. Y bueno, te extraño mucho y espero verte pronto. Ojalá lo disfrutes mucho. Un beso. Chao, chao mami. Hola Adriana, feliz día del maestro para vos, compañeros. Pasala súper bien. Yo conozco el amor que voy a tener por tu profesión, el cariño que sentís por tus alumnos, la angustia que pasás cuando ves a un niño en dificultad. Decirte más cosas sería redundar. Simplemente, gracias por ser lo gozoso, no cambies nunca. Un beso grande, te quiero mucho y pasará bien. Chao. Feliz día, señor, y que la pases linda. Te quiero mucho y pasará bien. Que te vengo, como si tu alegría depende de mí. Hola tía, feliz día, espero que te venga todo por ti. Hola tía, feliz día. Gracias por ser mi maestra a la distancia. Te quiero mucho. Hola tía, feliz día. Sabemos toda la dedicación que le pones a tu trabajo, así que podés contar con nosotros para lo que sea. Te quiero mucho. Hola tía, feliz día del maestro. De parte mía y de todos mis compañeros. Saludos a todos los señores de la escuela. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Te amo mucho. Feliz día, tía. Feliz día, tía. Bueno, si tu alegría depende de mí, voy a darlo todo por ti. Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Día señor Ale, que lo pase lindo en su vida Aquello que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Eres una gran maestra, feliz día Día señor Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Como si fuera mi último día Día al maestro señor, mirad que la pase es muy lindo Te quiero mucho, 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 mucho Sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada día te queremos mandar Un beso grande Y desearte un Hermosísimo día ¡Feliz día, señorita Betty! ¡Feliz día de mayo! ¡Feliz día de mayo! Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a dar todo por ti Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Como si fuera mi último día Como si fuera mi último día Hola señor Carlos, feliz día Deseo con todo mi corazón que lo pase lindo Espero reencontrarnos para abrazarnos Además de que sos la mejor mamá que me pudo haber tocado También fuiste la mejor maestra que tuve en todo mi vida Así que te quiero decir un muy feliz día Porque te lo mereces un montón Te quiero mucho Hola mamá, bueno, desearte un feliz día Espero que pases un gran día Y agradecerte por todos los valores y principios que me enseñaste durante toda mi vida Te quiero mucho Soy Andrea y le mando un feliz día del maestro Espero que la pase genial Muchas gracias por enseñarme Y por estar atenta en esta cuarentena por las preguntas o dudas que tengo Besos Que la pase genial Feliz día para todos los maestros En especial para mi mamá Y voy a hacer este día el mejor Que pueda vivir Hola señor Daniel, te deseo un feliz día del maestro Te quiero mucho, te mando un beso grande y un abrazo Amigos, familia y amor Y voy a hacer este día el mejor Que pueda vivir Hola Romy Romy, qué decirte Primero, felicitarte a vos y a todos tus colegas por este día del maestro Un momento tan especial como el que se está viviendo Realmente es digno de destacar la labor que están haciendo Y por el tesón que lo hacen Y la ganas y la voluntad que les ponen Aprovecho la oportunidad para asegurarte a vos y a todos tus colegas Feliz día del maestro Romy Hola señor, te damos un corazón Feliz día del maestro Feliz día señor Te amo mucho Hola señor Romy Feliz día del maestro Te quiero mucho Feliz día señor Romy Te amo mucho Feliz día del maestro